¡Suscríbete al canal! 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 Tienes tanteras para acá, ¿eh? Que las caes tapabas a todos. Tienes peluís. Bueno, bueno. Y ahora, a alargar un paso. Así. Siempre el mismo saldo que ese va a ver. Vamos. Vamos con el mano para el piso. Y el diente es el costeo en el izquierdo que tira para la cara. Vámonos! Y botada, racheadando el pie. Y el ganchero y el secado de la pared. Para otro, la punta de la pared. Siempre pendiente, ¿no queréis decirlo, eh? Siempre pendiente, ¿eh? Escuchá, escuchá, compá bien, ¿no, eh? No nos quedamos con él. Oído, ¿eh? Sí, corre, ¿eh? Vamos ganándole un puntito. Reposado. Un puntito más. ¡Vámonos, eh! Si es lo correcto, ¿eh? Sí, es Javi. Y vámonos, eh. ¡Vámonos! ¡Esta ventaja! ¡Sí! ¡Estamos fuerte con el talo, que está la calle muy mala aquí, eh!